10 Ya 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 Dale duro, Checo Dale Dale, dale, dale Una más, Checo Otra, otra, otra Ya, ya, son cinco nomás Ya, ya Fueron diez Fueron diez Ya, 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 ya Toma ya, y todo Fueron allá, K-Pap y te espera ahí No, corralo pa acá No, corralo pa acá No, corralo pa acá Don't swing it back though, alright Ok, you're gonna hit your arm Then, you're gonna hit your arm C'mere, C'mere Go ahead, Haley Dale, dale Dale, dale, dale Ya, se me enter, my enter, my enter Oh, dos más, son cinco Son tres, te la mas grande ¿Para castes? Yo tres Ahí está de veinte vueltas, se la va romper rápido. Veinte vueltas. Checo, por favor, mamá. Cuando caigan los dulces, que se vuelven locos. Cuando vean los dulces, eso. Veinte, veinte, despacitan. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué le sucedió? No, 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 no. Aquí, aquí, aquí. ¡Vale, vamos! ¡Yo! ¡Vale, papá! ¡Vale, papá! ¡No, no, n 당rata! ¡Pues antes, vamos a quedar conmigo! ¡Pues antes, vamos a quedar conmigo! ¡No maje el bate y ella le da con el bate! ¡Dígame! ¡Coge el bate, coge el bate! ¡Dale! ¡Fuerte! 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 ¡Otro, otro ya! ¡Fuerte! ¡Ay, ay, ay! ¡Esta va a ser la muera! Jacob, ven hacia acá, que va a ser la muera. ¡Ay, Jacob! ¡Eh, Bahía! ¡Maca! ¡Más chile! ¡Dime cuatro ojos! ¡Así, ve por lo raro! ¡Más chile! ¡Más chile! ¡Abuién! ¡A ver! ¡Cuidado, Jackson! ¡Aló, Jacob! ¡No! ¡A ver, espérate! ¡Dame, sacalas! ¡Vamos a hacer todo esto! ¡Ven! 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 ¡Aaah! ¡Fuerte! ¡Ven! 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 ¡Gay! ¡Ven! 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 ¡Eso es más! ¡Eso es chaffa! ¡Eso es chaffa! ¡Eso es chaffa! ¡No! ¡Diabuse! ¡Oh, que la rusa! ¡Eso es chaffa! ¡Eso es chaffa! ¡Eso es chaffa! ¡Eso es chaffa! ¡Ya tiene chicle! ¡Ahí hay! ¡Tú lo tiraste ahora! ¡Tiene que pezón! ¡Um... ¡G ya, dame! ¡G, ya, dame! ¡Vale! ¡É lo mismo que está ahogando aquí! ¡Yo quiero chicle! ¿Dónde hay más chicle? ¡Mira, chicle, chicle! ¡Dame, dame! ¡Allá hay más! ¡Ain, todo ahí! ¡Ahí está ahí! ¡Oh, shit! ¡Más! ¡Vocamos! ¿Dónde está el día de hoy? ¡Ven! ¡Muy! ¿Trabaja mañana? ¡No! ¡Niño! ¡Hola! ¡Tengo todo el chelito! ¡Tengo todo el chelito! ¡Tengo que dar a Jacob!